Mi policía destrozó toda la presa. Tu linda familia no se encontraba ahí. ¿En dónde están? No lo sé. Entonces ya no me sirves. Espere, escuché al castor hablando sobre Aslan. ¿Aslan? ¿Dónde? Yo... Él no es de aquí, majestad. No sabe lo que dice. Yo dije... ¿Dónde está Aslan? Yo no lo sé. Es que me salí antes de que lo dijeran. Quería estar con usted. ¡Guardia! Sí, majestad. Suelta al fauno. ¿Entiendes por qué estás aquí, fauno? Porque espero ver libre a Narnia. Estás aquí porque él te delató por golosinas. Súbanlo ya. Ten listo mi trineo. Edmund extraña a su familia. El campamento de Aslan está cerca de la mesa de piedra, cruzando el río congelado. ¿Río? Sí, hace 100 años que está totalmente congelado. Eso está muy lejos. Así es el mundo, querido. ¿Esperabas que fuera pequeño? Más pequeño. Más pequeño. Cuando quieras, hijo de Adán. ¡Súbe! ¡Gracias! ¡Gracias!